Rescatemos a nuestra madre tierra. Actualmente son muchos de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y seguramente aumentarán si no ponemos remedio. Por esta razón es muy importante la concientización de la sociedad, pero ¿cómo puede lograrse? Una forma de intervenir es mediante la educación ambiental, la cual es un proceso que educa a la sociedad para que tome conciencia sobre la realidad global del planeta, sobre la relación del ser humano entre sí y con la naturaleza y los problemas que surgen de esta relación y sus consecuencias, así como las causas que llevan a ellos. Además busca crear valores en los ciudadanos y actitudes que promuevan la utilización de forma racional de los recursos naturales y la solución a los problemas ambientales. Es necesario que toda la humanidad sea consciente de la situación ambiental en la que nos encontramos, soy Cintia López, yo influyo.